Marco las noches y llevo el conteo haciendo líneas dentro de un círculo que hice regulando la semana Cuando uno es líder de un caserío que eres nacido y criado en él Casi siempre la administración es abordada por personas que crecieron contigo Personas que te conocen de siempre, personas que te llevan de corazón Porque saben de dónde vienes o quién fuiste O te odian y te envidian por no haber logrado ser tan siquiera la mitad de quién te convertiste Quizás por eso aprendemos a caminar por instinto, debajo del lodo nadie abre los ojos Y en tu mano equivocarse cuando decides ayudar a alguien por encima de todos Ropa, dinero, carro, prendas, ganancias, negocio Nunca se pierde cuando es tu amigo el que te gana Y sin hablar, solo por ayudar, casi siempre es uno el que se deja ganar Pero real, tu peor enemigo siempre seré el más que te conozca Con el mismo que toda la vida fuiste un cajón abierto Y cómo te defiendes cuando lo más que has querido hoy es el que te entierra Sin tan siquiera un motivo, sin tan siquiera haberte muerto Tanta lealtad rota, ni duele en comparación de tener que aceptar Que tu mejor amigo de toda la vida en stand-dimer es el chota Este tipo me decía que él sí que metía mano, ha choqueado a medio mundo Si a la madre los hermanos, ahora estoy aquí trancado por culpa de este traidor Que siempre me decía, a mí me dan el de tambor Yo sí que hago masacres, yo me bajo y los mato Con ese mismo flow fue que choqueó a todos mis gatos Desde jefe, tirador, el ronel hasta el que guardaba Jodiendo que con él yo era el más que me pasaba Y de mí dijo tantas cosas que me quieren dar perpetua Lo primero que hablo fue del que le dimos en la cuesta Le hacen mil preguntas y el todita las contesta Yo no sé cómo es que duerme este cabrón cuando se acuesta Ahora lo tienen refugiado en un refugio de Chotorre Escucha bien lo que te digo, yo también me creí un zorro En este mundo que vivimos, en nadie se confía Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye No confíes en nadie, que mire mami en donde estoy ahora Aquí en esta prisión, donde no sale el sol Me encuentro aquí vacío, sufriendo este dolor Aquí en esta prisión, donde no sale el sol Me encuentro aquí vacío, sufriendo este dolor Hoy en lunes me levanto, pensando en mi vieja Bebiendo café y escuchando su queja Levantarme temprano y llevar a mis hijos Como de costumbre a la escuela Me siento mal, ya no sé Lo que es la alegría Se forman motines a cada rato Y nos quitan la comisaría Y mi hermano que está en la federal, como le explico Yo caí aquí porque el que lo ha hecho Dios le limpia el pico Desde que ingresé, mi calendario no me falla Las paredes están full, ya no le caben más la raya Estoy aquí, en esta prisión que me tiene mal Que a veces siento que no puedo respirar Cumpliendo una sentencia que no tiene final Estoy aquí, en esta prisión que me tiene mal Que a veces siento que no puedo respirar Cumpliendo una sentencia que no tiene final Aquí en esta prisión Donde no sale el sol Me encuentro aquí vacío Sufriendo este dolor Aquí en esta prisión Donde no sale el sol Me encuentro aquí vacío Sufriendo este dolor Oye Esto es una historia Basada en la vida real Ya que este es el diario de vivir de cada día En Puerto Rico y en el mundo entero Muchos roncan que son los más duros Que se los comen a todos vivos Y a la hora de la verdad Cuando los blanquitos, los azules los aprietan Terminan choteando a medio mundo, oíste Esto es los dueños de la calle Con humildad y respeto J. Álvarez El dueño del sistema J. Álvarez el dueño del sistema Bachi Cirilo Kendo Caponi Joni Bum Bum Bardo La Eminencia On top of the whole music Flow Music, La Maquinaria Alcaedes Incorporated Limitless Entertainment Cuba Rafa Oye, te voy a decir una cosa Es fácil caminar en la calle Pero hay que aguantar presión Cuando te tropieces Así que De camino pa' la cima Call me soon Son 24 horas A veces no pasa la mayoría Pero son 23 y una Saludo a todos esos presos Toda esa gente humilde Toda esa gente barrio Que ven como los tuyos crecen Y sin envidia Se alegran Así que Saludos Apoyando a mis hermanitos Bachi Cirilo Gente buena Ya tú sabes cómo es De camino para cima Socarecord Felicitas Un reciclado Un reciclado PacEx Man Tenemos Un reciclado Un reciclado Como Juiz SGR Yok Un mejor